qué tal amigos de enfermería y salud tv en esta ocasión voy a enseñarles la técnica correcta de venopunción nosotros debemos sujetar nuestro catéter en primer lugar o nuestro abocat de esta forma miren voy a sacarla de su casquete siempre con el bisel o sea el huequito ahí ojalá se enfoque el huequito hacia arriba y lo que voy a hacer es sujetando de esta forma miren de esta forma con estos dos dedos el dedo pulgar y el dedo índice esa es la forma correcta voy a funcionar en un ángulo de 45 30 o 20 grados respectivamente si es que nuestro paciente tiene mucho tejido 45 grados si es que estamos nosotros frente a un paciente de contextura normal 30 grados y si es que estamos en la muñeca que casi casi que no hay tejido ingresamos un ángulo de 20 grados como vamos a hacer vamos a ingresar sólo la punta sólo la punta que es el bisel en el ángulo antes mencionado y después vamos a bajar totalmente a cero correcto entonces solamente lo que vamos a ingresar en el ángulo es el bisel y de ahí bajamos totalmente a cero dicho eso vamos a comenzar bueno en primera instancia lo que vamos a hacer es seleccionar la vena yo ya seleccioné mi vena que en este caso va a ser la basílica también podría utilizar yo la vena mediana cubital o podría utilizar la vena cefálica creo que me voy a ir por la vena cefálica ya vamos a hacer la antisepsia recuerden de adentro hacia afuera yo recomiendo hacerlo hasta en dos oportunidades lo hacemos una segunda vez vamos a comenzar y vamos a colocar nuestra ligadura de 5 a 7 centímetros por encima de la zona de punción ojo para los que están viendo este vídeo de repente ustedes les han enseñado primero colocar la ligadura eso no tiene un orden en realidad porque explico y fundamento miren si nosotros al inicio no vemos la vena de nuestro paciente si nosotros no la vemos lo que pasa que tenemos que hacer es poner en primera instancia la ligadura para que para ayudar a dilatar la vena poder elegir la vena que nosotros vamos a funcionar y ya visualizando la vena hacer la antisepsia pero en este caso como a nuestro paciente si se le ve la vena yo lo primero que he hecho es hacer la antisepsia y después colocarle la ligadura porque porque no es recomendable tener tanto tiempo a nuestro paciente con la ligadura entonces 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 en este caso como no era necesario porque si se visualiza lo estoy haciendo en orden contrario es decir si la vena no se ve primero colocamos la ligadura si la vena si se ve colocamos la ligadura al último para que nuestro paciente no permanezca tanto tiempo con la ligadura comenzamos vamos a colocar esto aquí vamos a colocar la ligadura ya sabemos de 5 a 7 centímetros miren por encima del sitio de la punción ahí está y ahora ya tenemos a nuestro paciente ahí ahora ya tenemos a nuestro paciente ahí correcto con la ligadura colocada ahora esto de abrir y cerrar la mano justo mi paciente me acaba de decir si puedo abrir o cerrar la mano esto es también una ayuda para que la vena se dilate y se visualice mejor pero en este caso en este caso específico como es mi caso la vena de mi paciente si se visualiza de tal manera que no hay necesidad que abre y cierre la mano sino que ahorita yo le voy a ordenar solamente que deje su mano hecha un puño solo eso ya no le voy a decir que abre y cierra la mano constantemente ya no le voy a decir eso eso a quien se le dice a la persona que no le visualizamos con facilidad la vena correcto entonces ahora sí vamos a hacer la vena opunción sacamos nuestro catéter aquí tenemos ya nuestro catéter y vamos a hacer nosotros la técnica de bisel hacia arriba bueno y ahora ya vamos a realizar la punción como dije bisel arriba vamos a ingresar en este caso no hay mucho tejido vamos a ingresar en un ángulo de 30 grados recuerden el ángulo solo es para el bisel ingresa el bisel en el ángulo y bajo a cero avanzo un poco solamente la boca no totalmente ahí ya vemos la sangre en la cámara trasera correcto ahora vamos a desprender parcialmente la aguja de la boca y avanzamos solamente el plástico o sea solamente la parte de color que es el plástico teflón correcto ya hemos avanzado vemos que empieza a retornar la sangre retiramos la ligadura para que no nos gane la salida de sangre y no armemos una hemorragia de sangre o que salga bastante sangre por el ángulo porque eso siempre va a generar un cierto impacto en el paciente vamos ahora a conectar nuestro equipo de benoclisis vamos a hacer presión a la altura de donde terminaría el abocat ahí está con dos dedos y con el dedo índice y pulgar vamos a presionar el abocat retiramos por completo la aguja y miren si yo hago una buena presión como habrán notado no sale nada de sangre correcto no sale sangre vamos a enroscar siempre se enrosca hacia afuera para que no pierdan tiempo hacia qué dirección es y ahí está vamos a ver una pequeña yo volví Teo otro